Nina Design, pioneros en la formación de profesionales del diseño de modas en el Perú. Formamos diseñadores con alto sentido creativo, técnico y empresarial, acorde con las nuevas tecnologías y tendencias de la moda. Los alumnos de Nina Design están capacitados para desempeñarse con éxito en las principales pasarelas y el mercado nacional e internacional. Tenemos la currícula académica más completa, que asegura el alto nivel profesional de nuestros egresados que actualmente elaboran en las principales empresas de confección del país. Nina Design